Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que la pronunciara le hacía soñar No era raro bailar en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome al cansar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver las novelas, la televisión, contarnos todo Jugar eternamente en juego limpio de la seducción Y las peleas terminadas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar ¿Por qué el suspiro será por mí? ¿Por qué el vacío dará sufrir? Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar